A veces eso es lo que realmente te lleva a tomar las mejores decisiones, ¿no? A confiar en ti, en tu propio instinto y a decir, yo creo en eso y venga, vamos con todo. Creo que las mujeres tenemos ese superpoder de tener un instinto extra y de poder sentir y tener como una perspectiva de lo que está pasando, que de repente los hombres son un poquito más distraídos, están como en su mundo y es de repente de, ¿no te diste cuenta? No. Entonces creo que hay que aprender a escuchar eso y poner atención y guiarnos por eso, porque de verdad que cuando te dejas guiar por ti mismo, por tu propio instinto, es cuando tomas las mejores decisiones. Para mí es un sueño hecho realidad, yo desde que tengo nueve años empecé cantando ranchero, realmente la música mexicana la he traído en las venas desde toda la vida. Yo crecí escuchando a Aida Cuevas, a Juan Gabriel, a todos estos ídolos de música mexicana y toda la vida quise hacerlo, pero no me sentía yo como preparada como para hacerlo públicamente, me sentía como muy niña, no lo suficientemente madura y hasta ahora fue que realmente encontré a alguien que confió en mí. Yo me sentí en el momento perfecto para hacerlo. Para mí poder cantar este tipo de música es lo máximo. Yo cada vez que escucho mariachi, pues se me pone la piel chinita y es lo mismo que yo quiero lograr cuando vaya a cantarle a la gente. Bueno, creo que mi disco es como un homenaje a todas las mujeres dolidas y apasionadas como yo. Es un disco que creo que tiene muchas canciones con las que las mujeres se van a identificar. Obvio porque soy mujer, pero también quiero que los hombres lo escuchen. Así que pues nada, ahora sí que es un homenaje a todas ellas y un agradecimiento por todo lo que las mujeres hacen por nosotros.